¡Hola! Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Let's Play de The Walking Dead temporada 2 en donde lo dejamos. Y vaya si hay emociones en esta segunda temporada porque en el anterior episodio nos reencontramos con Kenny. Nuestro querido Kenny, que todo parecía indicar que había muerto al final de la primera temporada, pues no. Está vivido y coleando mejor que nunca. Ha encontrado una novia. Está feliz y está en este refugio a lo alto de la montaña. Y es que Clementine con su grupo ha llegado huyendo de William Carver. Lo vimos en el anterior episodio. Y conseguimos superar el obstáculo del puente lleno de zombies. Y justo cuando ya llegamos en el refugio vimos como había luces bajo el puente. Nos estaban buscando. No sabemos si es William Carver o si es otra gente. Así que tendremos que estar atentos. Por el momento, buenas noticias. Estamos en el refugio y ahora pronto será la hora de la cena. Nosotros vamos a investigar un poco a ver qué encontramos. Vamos a mirar. La comida. No le gusta porque le han dicho varias veces que se parece ella a la muñequita que sale en el dibujo. No le siente demasiado bien. Reproductor de CDs. Vamos a mirarlo. Qué loco. ¿Por qué? Vamos a ver si podemos utilizar. No funciona. Vaya. Recoger CD. Vale, ahora sí. Bueno, pues ahora parece que sí que lo podemos utilizar. Vamos a escuchar un poquilla musiquilla. No va. Pues vaya con las tecnologías y no va. Pues ala, ahí se queda el CD. Vamos a investigar un poquito más. A ver la cena. Mesa de comedor. Bueno, no sé si está parada la mesa aún. Vemos a la gente hablar. El árbol de Navidad. Vamos a investigar un poco por aquí. Vamos a investigar un poco por aquí. Vamos a investigar un poco por aquí. Vale, no podemos. Es que no la trago a esta niña. Vamos a mirar al árbol de Navidad. Hablamos con Sarita. Está contando una historia. Y canta bien, eh. Y canta bien. ¿Cómo se conocieron? Quiero saberlo. ¿Cómo se conocieron? Quiero saberlo. Muy feliz. Entonces, ¿cómo se conocieron a Kenny? Lo encontré en un viejo restaurante, si lo puedes creer. ¿Ven? Deberías haber visto su cabello entonces. Perfecto. Ahora solo necesitamos el topper. Siempre teníamos un ángel encima de nuestro árbol. Mi familia no celebró el Navidad, pero todavía me encanta las decoraciones. Bueno, está quedando bien, eh. El árbol busca un adorno de árbol. Sí, vale. ¿Dónde? Aquí no hay nada. En la caja tampoco. Hay papeles en el suelo. Aquí, aquí estaremos calentitos. Mirad la hoguera. Esto es un lujo, señores. Esto es un lujo. Bueno, pues ya nos hemos calentado un poquito. Vamos a buscar el adorno. Nada por aquí. ¿Qué es esto? Dibujo. Hay un pato. Vale, eso es el mapa de la estación de esquí donde estamos nosotros ahora, parece. ¿Decoración? Qué chico chico. Pues la verdad que sí queda... Es bastante curioso. Vamos a seguir... No, por aquí no se puede. Si no, me imagino que tendremos que subir las escaleras. Pero antes vamos a revisar la planta donde estamos ahora. A ver, Clementine, échate un poco de prisa. Está tranquilita ella, claro. Como está cerca el fuego, pues venga. No, no se puede. Vale. Pues vamos donde la mesa donde estamos cocinando. A ver si allí hay algo. Ya habremos despejado toda la zona. Y dejamos a las dos aras con su árbol. Aquí no hay nada. Manchada ahí, toda de sangre, un poco guarrilla. Clementine, pero bueno. Ahí vamos. A ver. Vamos a empezar por la derecha. Vamos a por la izquierda. No hay nada. Bueno, pues no nos queda otra que ir donde está Carlos. Allí arriba. Tenemos que ir allí arriba. ¿Qué estarán tramando? Bien, al menos esta niña ahora está distraída. No nos molestará. Ahí la dejamos. Porque es que no la trago, tío. Es que no la trago. ¿Qué pasa? Ha sido una semana, hombre. Tenemos que estar fuera de las bosques. No podemos estar seguros. Podrían que nos tracen. ¿Tracen? ¿Quién crees que son? ¿Ninjas? Clem, Luke dijo que viste a algunas personas en el valle. ¿Los? Llega ahí. ¿Cómo? Vi luces. No lo sé, no lo sé. No lo sé. No hablaste con ese hombre, Walter, ¿verdad? ¿Qué le dijo? No le dijiste nada sobre nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos. Podrían que esconder algo. Algo está malo. Adiós, no me siento tan bien. Bec, ¿qué pasa? No. Solo necesito algo para beber. Lo entiendo. Voy a volver. Empezamos con Rebeca embarazada. Supone una carga para nosotros, ¿eh? Pues problemas tan nerviosos por las luces del bosque. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Solo me cansé. Solo me cansé. No puedo incluso cuidarme de mí mismo. ¿Cómo puedo crecer un niño? Quiero decir, ¿cómo puede alguien ahora? Yo creo que se puede. Creo que es posible. ¿Cómo sabes? Bueno, todavía estoy aquí. Tenemos que dar ánimos. Tenemos que dar ánimos. Sé que es difícil. Pero al mismo tiempo, ya me siento un poco menos soledad. Porque sé que no importa lo que ocurra, me encuentro a alguien nuevo. Ella está llorando. ¿Quieres escuchar? Esa comida huele bien, ¿eh? Sí, puedo. ¿Puedo? ¿Puedo? Ella va a ser un jugador. Bueno. Poquito a poco me va... Me va cayendo mejor Rebecca, ¿eh? No es suyo. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Lo que lo hago. Lo que lo hago. Estamos intentando por tanto tiempo y... Y luego... Pobre Alvin. No sé qué decir. 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 Ahí está mi hombre. ¿Estás bien, bebé? Estoy bien. Estás bien. Ese hombre no lo esperaba, ¿eh? Gracias por estar con ella, Clem. ¿Puedes ir a preguntar a ese hombre Walter cuando comemos? ¿Quieres comer? Te amo, bebé. Lo odio cuando me llamas eso. Lo sé. Pero lo quiero. Te también. Tienes un restante ahora. Vale, aquí hay los adornos. ¿Solo podíamos coger uno? Ah, vale. Siempre como en mi casa... ¿Ponimos una estrellita? Pues... Vamos a poner... La estrella. Creo que sí. Que quede bien grande, bien bonita. Vamos allá. Ah, y estamos arriba. La podemos poner directamente. Ahí, perfecto. Claro que sí. Ahí, tenemos estilo. Ahí. Ahí tenemos estilo. ¿Cuándo vuelve? ¿Dónde está Matthew? Uy. Esto no me gusta, eh. No sé ya, no sé ya. Bueno. Queremos que esté tranquila. Es el Kenny de siempre. Parece el mismo Kenny a mí. Oh. Bueno, eso es bueno. Bueno, ustedes tres han estado ocupados. ¿Kenny? ¿No es genial? Lo tengo. Creo que puedo manejar, Ken. Dije que lo tengo. Lo tengo. Mi caballero. Siempre tiene que jugar al señor. Pero te diré. Cuando lo conocí, él no podía levantar un volante. Bueno, todos. La cena es servida. ¿Estás bien, hombre? Sí. Solo... Quiero que no hubiera tomado ese trigo. Solo intenta olvidarlo. ¡Verdad aquí, Clem! No hay que ver en contra, pero... Vamos con Kenny. A Luke no le ha sentado bien, eh. No confío en él. Luke es un buen tipo. ¿Esto es tu vida? Creo que sí. Ese cara, Big Al. Dijo que estaban en la rueda. Algunas personas están después de ellos. Bueno, no tienes que preocuparte más de eso. Ellos van a ir mañana y puedes quedarte aquí. ¡Absolutamente! Bueno, gracias. No puedes separarme con nosotros lo largo que quieras. Ella está quedando por bien. ¿Y lo que ella quiere? Claro que ella lo hace. ¿Verdad, Clem? No puedo dejar a mis amigos. ¿Qué? Claro que no puedes. Ellos también pueden quedar. ¡No! Adelante... Problemas, eh. Eso no lo esperaba. Tensión. Se respira tensión en el aire. Hola. Hola. Espero que te guste la comida. Oh, es... Es genial. Gracias. Pachas y panas. Es genial para la nutrición. Si, no lo esperaba. No super bien por el camino, me diría. Butos años, no diría. Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe... Hehehehehehehehehehehehehehehheh. Eh... Lucha, gente... Lucha, Lucha y Nick. Lucha, Lucha y Nick. ¿Habéis oído de un lugar llamado Wellington? ¿Wellington? No sé mucho ¿Qué es eso? Un lugar que está ahí Estábamos yendo para allá No sé mucho Queremos información Debería ser un gran campamento A near Michigan ¿Michigan? ¿Tienes un problema de escuchar, niño? Sí, Michigan Pienso en eso Vuelta, agua, mucha tierra Y un viento caliente Para que los walkers se despeguen Suena como mierda Escucha, Vanilla Ice No sé lo que es tu negocio Pero eres más de bienvenido Debería estar bien conmigo ¿Qué es el negocio con estos chicos, Clamp? Ey, f*** a ti, hermano Está bien, Nick Por favor, no peleen Talmente sé Bueno, se ha calmado la cosa Hay diferencias Dime esa cana, Duck ¿Duck? ¿Quién es Duck? Duck era su hijo Pobre Kenny, tío Aún no lo ha superado Lógico Eso no se puede No se puede superar fácilmente La verdad Me da lástima Kenny Parece que esté mejor Pero no del todo Pues es verdad que se llevan bien Me duele por la mañana Nada estará bien Quiero quedarme Quiero quedarme ¿Puedes ayudarme a trabajar en ellos? Quiero quedarme con tú y Kenny Entonces quedarme Quiero quedarme Sé que eso Quiero ayudarte a Kenny Llegué Llegué Y él legué Te lo aseguro Dicen que el mundo está terminado Pero Te diré un secreto No No La gente Es más política Ahora Que nunca Antes En el final No podemos cambiar El mundo All que podemos hacer Es continuar A aprender De los demás Empatizar Y Usar A Pues Pues buena frase La verdad Buenísima frase No sé si me cae la piel Cuando descubren la verdad Quizás sí Quizás no Nunca es tan sencillo Quizás sí Quizás no Que no sepa nuestra opinión No pasa nada Olvídalo Nos están persiguiendo Nos están persiguiendo No tenemos que contarle Lo de Matthew Si volviera Si volviera Ahí aparece Kenny El riflato ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No siendo de Florida Imagino que sabes todo sobre la política Kenny Tengo una advantage de vivir en el apocalipsis No lidiar con eso No más Estaba justificando las windows antes de que este tormento se cae ¿Dános una mano? Claro Ayudita Tenemos que revisar que todo esto esté en orden ¿Eh? ¿Quién es? ¿Mis? Eh, eh, eh No huyas No huyas Señora No me fío No me fío No Revesa si está armada No me fío No me fío para nada, eh Tengo un C No lo sé ¿Qué te importa? No, no, no Ya no me fío No me fío de nadie Le dan comida encima Bueno, no sé si ha sido buena idea esto Darle parte de comida Se llevarán bien después de esto Madre mía, tío Tensión, tensión al máximo ¿Qué pasa, Luke? Tanto secreto Amigo No me había dado cuenta No me había dado cuenta Yo no diré nada Yo no diré nada No me voy a decir nada No me voy a decir nada Ok, ok, bien Ahora, ¿tú, uh todavía tienes ese cero? Porque si es Matthews y Walter sees it él va a poner dos y dos No, no, no No pasa nada Olvídalo Eso, eso Que se vayan a emborrachar Que nos dejen en paz Que no descubra la verdad Que ya tenemos suficientes problemas nosotros Vamos a buscar el cuchillo No puede ser Uno Uno La hemos fastidiado La hemos fastidiado Y más que fastidiado Ahora en Atracaos ¿Estás bien? Yo siempre me gustaba este cuchillo Lo dejé a Mathew cuando todo esto empezó Sé que está muerto ¿Quién hizo eso? ¿Ese niño? ¿Nic? He escuchado hablar antes O algo sobre disparar a un hombre Ay, Dios No, tío Fuimos nosotros Nick le disparó Le contaré la verdad Fuimos nosotros Nick le disparó Se va a liar ¿Está gordísima, tío? Muy gorda ¿Es, uh... ¿Es Nick un buen hombre? Bueno ¿Es solo como a todos? ¿Es solo uno de esos, uh... Los malditos que no le dan una mierda De nada Es una buena persona Vamos a calmar los ánimos Por favor Es... Es un buen hombre, Walter Ay, 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 ay... No salgas Siempre está saliendo Yo le dije algo como esto Lo que sucedería Pero él no escucharía No, Mathew Siempre sabía lo mejor ¿Qué está pasando? Tienes que decirle ¿Qué decirle? ¿Qué pasó en la pared? Cuéntaselo Ay, 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 ay ¿Sabes lo que has hecho conmigo? ¿Tienes alguna idea? No lo quería decir Estoy muy desgraciado Estoy muy desgraciado, Walter Ha lanzado el cuchillo Trofeo, pasada la medianoche ¿Eso va a petar? Estamos en un momento muy chungo Pistola, pistola Tenemos que parar la hélice Porque si no traerá caminantes Y es lo que nos faltaría ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que es lo que? ¡Dumbre! El transformador debe haber ido Tengo que verlo Tengo que verlo Puedo usar una mano Voy conmigo No, es demasiado peligroso El resto de ti ¡Puede esta cosa cerrada! ¡Dumbre! ¡Madre de Dios! No me gusta que se divida el grupo Nunca ¿Y aquí dentro qué? ¿Alguien sabe cómo hacer esto? ¡Muy bien! Pues vamos apañados Que no engana nadie Que no entren zombies Así que aquí estamos Tenemos que usar el encendedor Para ver ¿Qué hay aquí? Aquí dentro En la hélice La turbina eólica Así que lo dejamos aquí por hoy ¡Madre mía! ¿En qué jardín nos hemos metido? Habrá follón Habrá follón Cuando todo el mundo se entere Del grupo de Kenny Se entere Que hemos matado Al compañero que había En el puente A Matthew Se va a liar Gorda Tenemos que reparar la hélice Y Cuanto antes la verdad Porque si no vendrá Todo Dios Vendrán todos los caminantes A por nosotros Se ha ido de la luz Estamos En una situación Crítica Espero que os haya gustado Este let's play De The Walking Dead Espero que le deis Like al vídeo Y si queréis saber Qué pasa Si vienen los caminantes Y por el contrario Si viene también William Carver Y si queréis ver Lo que pasa Cuando Kenny se entere De cómo ha sido nosotros El causante De que tarde tanto A su compañero En llegar Nos seguimos viendo Por aquí En el canal Que tengáis Un muy buen día Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!